En la Copa Libertadores no hay mañana, y si fallas, lo puedes pagar muy caro. Eso es lo que le sucedió, en varias ocasiones, a estos equipos que no lograron sobrevivir a la feroz competencia de la fase de grupos. El primer escalón a Celia Gloria, donde muchos han caído. Así que en este video, luego de un profundo repaso al pasado de la Copa, conoceremos los 11 clubes que más veces han dicho adiós en esta fase. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Colabra de Gol. Y empezamos entre los equipos que más veces han dicho adiós en la fase de grupos de la Copa Libertadores con Universitario, que en sus 30 participaciones en 14 oportunidades, se quedó en esta instancia. Empezando por la de 1965, donde quedó último. En el 66 sería tercero, mientras que en el 73 también acabaría en el último lugar. En el 79 quedó segundo, y en el 83, Thrall alcanzó para el tercer lugar. En el 85 volvió a escoltar al primero, mientras que en el 86 fue el tercero en Discordia. Diez años después, acabaría en el último lugar. En el 2000, los cremas se quedaron en el cuarto puesto, algo que repetirían en el 2001. Y en el 2003, mejoraron un poco al acabar terceros. En el 2005, también repetirían un cupo en el sótano del grupo, mientras que en 2009 quedaron terceros. Y en su última aparición, volvieron a ocupar el cuarto lugar. Otro cuadro universitario que suele quedar en la fase de grupos es la U de Chile, que en 14 de las 22 veces que ha hecho parte de la Copa Libertadores, se fue en la fase de grupos. La primera fue en el 63 donde acabó tercero, en el 65 fue segundo, y en el 66 fue el último de su zona, algo que repetiría en el 68. En el 72, se quedó a puertas de clasificar al ser segundo, algo que también le ocurrió al cuadro azul en el 77. En el 81, la U volvió al tercer puesto, mientras que en el 95 ocuparía el suelo de su grupo. Ya en el nuevo milenio, el tercer lugar volvió a ser azul, posición que repitió en el 2001. Habría que esperar hasta el 2013 para volver a ver a la U ocupar este puesto, algo que también ocurrió en el 2014. Y en el 2015 fueron últimos, vergüenza, que también vivirían en su más reciente participación del 2018. El Nacional de Ecuador es un equipo que sabe quedarse en la primera instancia de la Copa, pues en 15 de sus 24 participaciones, no superó esta fase. Sus antecedentes se remontan a la edición de 1968, donde ocupó el tercer lugar, posición que repitió en el 73. Mientras que en el 74 fue segundo, en el 75 le fue peor, pues fue último, y en el 77 quedó a punto de clasificar a ser escolta de Inter. En el 78 volvió la vergüenza del último puesto, y en el 79 mejoró un poco al quedar tercero. El elenco militar se quedó al borde de la clasificación en el 83, algo que también estuvo a punto de lograr en el 84. Para el 87 su suerte le alcanzó solo para el tercer puesto, y en el 95 le fue peor, pues acabó último. En el 2003 volvería a ser el tercero de su grupo, mientras que en el 2004 regresó a los últimos lugares. En el 2006 solo le alcanzó para el tercer puesto, mientras que en el 2007 fue su última aparición en esta instancia, donde fue cuarto. Colo Colo, a pesar de ser el único chileno campeón de la Copa, su irregularidad le alcanza para entrar en este club, pues en sus 32 participaciones, en 16 se estancó en la fase de grupos. La primera frustración del cacique fue en la edición del 71, donde fue tercero. En el 74 acabó en el cuarto puesto, mientras que en el 80 volvió al tercer lugar. En el 82 los albos estuvieron cerca de clasificar al quedar segundos, pero en el 83 quedaron algo más lejos, pues fueron terceros. En el 85 su rendimiento le alcanzó para un modesto segundo lugar, algo que repetirían en el 87. En el 89 empeoraron y volvieron al sótano de su grupo, posición que repetirían en el 2003 y en el 2004. En el 2008 mejorarían un poco y se hicieron con el tercer puesto, lugar que también lograron varios años consecutivos, pues fue el mismo en 2009, 2010 y 2011. En el 2015 volvieron a este puesto que curiosamente repitieron en 2016. Emelec es un viejo conocido de esta fase de la Copa Libertadores, pues en sus 27 participaciones, en 17 dijo adiós en esta instancia. La primera fue en el 62 donde los eléctricos fueron segundos, en el 66 fueron los penúltimos de su zona y en el 67 ocuparon el quinto puesto. En el 71 se quedaron afuera por un desempate, mientras que en el 73 se conformaron con el segundo puesto. En la edición del 80 fueron últimos, lugar que repitieron hasta 1989. Para el 97 siguieron ocupando el sótano, algo que tampoco pudieron evitar, tanto en el 2000 como en el 2002, 2003, 2007 y 2010. La racha del cuarto lugar acabaría en el 2011, donde al menos se colocaron terceros, pero la mala suerte volvió en las últimas ediciones, donde volvieron a ocupar el último puesto de su grupo, pues repitieron ese antirécord en 2014, 2016 y 2018. Bolívar colecciona frustraciones en la fase de grupos de la Copa, pues en sus 32 participaciones, 17 de ellas han acabado en esta instancia. La primera fue en 1967 donde fue el cuarto de su grupo, mientras que en el 69 fue tercero, posición que repitió en el 70 y en el 76. Tanto en el 77 como en el 79 estuvo cerca de clasificada, pero quedó en el segundo puesto. Pero en el 83 estuvo un poco más lejos al ser tercero en aquel año, posición a la que se acostumbró y ocuparía en las ediciones de 1984, 2002, 2003 y 2004. En el 2005 volverían a ocupar el sótano de su grupo, calamidad que se repitió en las siguientes ediciones, tanto en 2006, 2007 como en 2010. Ya en 2016 y en 2018 la posición final sería el tercer lugar del grupo. Cerro Porteño es otro equipo que en numerosas ocasiones se ha despedido de la Copa en la fase de grupos, pues concretamente en 18 de sus 39 apariciones salió del torneo en esta fase. La primera ocasión fue en 1962 donde acabó segundo, posición que repitió en el 64. En el 67 acabó último de ese extenso grupo, mientras que en el 71 se quedó corto al ocupar el segundo lugar. En el 72 volvió a ser el tercero en discordia, mientras que en el 74 repitió ese agridulce segundo puesto. Al año siguiente le fue peor al ciclón y acabó último, mientras que en el 80 en un grupo insólito se quedó fuera por la diferencia de gol. Para el 81 volvió a ser el dueño del tercer puesto, mientras que en el 85 fue segundo. En el 88 regresó a ser el tercero de su grupo, y en el 94 se quedó muy corto a ser el último de su zona, posición que repitió en el 97, mientras que en el 2002 ocupó el tercer puesto. Ya para las ediciones más recientes, cuando se quedó en esta fase, repitió el mismo lugar, pues tanto en 2007, 2010 y 2013, los azulgranas fueron los últimos de su grupo. Alianza Lima es otro cuadro que ha sufrido 18 eliminaciones en la fase de grupos de la copa, torneo donde los íntimos han participado en 25 ediciones. Sus primeras experiencias fueron difíciles, pues en el 63 acabaría segundo, en el 64 tercero, y en el 66 sería el penúltimo de su grupo. En el 72 volvió al tercer lugar, pero en el 79 firmaría una campaña para el olvido, acabando último, posición que repitieron en el 83. En el 87 se tuvieron que conformar con el segundo puesto, y en el 88 les fue peor, pues acabaron en el sótano de su grupo. El cuadro limeño reaparición en el 94 con una floja actuación, donde fue cuarto, posición que repetiría en el 97 y en el año 2000. Luego, en 2002 y 2003, los grones firmarían campañas para el olvido, pues en ambas acabarían en el último lugar, mientras que en el 2004 y en el 2005 apenas alcanzarían el tercer puesto. Para el 2007, volvieron a ser últimos de su grupo, desgracia, que repetirían en 2012 y en 2018. Olimpia es uno de los históricos de la competición, pero no se puede negar que en su extenso recorrido, guarda numerosas frustraciones en la fase de grupos, posición donde acabó en 20 de las 40 participaciones que ha tenido hasta el momento. La primera eliminación en esta instancia llegó en el 63, donde fue segundo, y en el 66 acabó en el tercer lugar. Posición que repitió en el 70, en el 72, se quedó a punto de clasificar al ser segundo, lugar que repitió en el 73, y en el 74 volvió al tercer puesto. Su racha continuó en el 75 y en el 76, donde también fue el tercero en discordia, pero más adelante llegó a la maldición del cuarto lugar, posición en la que el decano se quedó en las ediciones del 77, 81 y 83. Luego, en el 87, estuvieron cerca de pasar, pero quedó segundo en su grupo, y en el 88 volvió a ocupar el sótano de su zona. Las frustraciones regresaron en el 96, donde acabó cuarto, posición que repitió en el 99, mientras que en el 2000 fue tercero, ubicación que repetiría en el 2001. Llegó al 2004, y otra vez el decano volvió a ser el último de su grupo, posición que repitió en 2012, mientras que en el 2016, acabó en el tercer lugar. Otro equipo que para su mala fortuna se quedó en 20 ocasiones de la fase de grupos de la Copa Libertadores, es Distrongest, que en 24 oportunidades ha dicho presente en este torneo. La primera eliminación llegó en 1965, donde acabó segundo en su grupo. Luego, en el 71, acabaría cuarto. En el 75, y en el 78, sería el tercero en su zona. Y en el 80, volvería a la gran dulce segundo lugar. Posición que repitió tanto en el 81, como en el 82. Pero en el 87, bajaría al tercer lugar. Y en el 89, sería un peor, pues acabó último de su grupo. Sin embargo, esta posición se volvió una constante en las siguientes actuaciones del Tigre. Pues, el cuarto lugar fue su posición en las ediciones del 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006. En el 2012, volvió a quedarse afuera al ser tercero. Y en el 2013, volvió a ocupar el sótano de su grupo. Luego, en 2015 y 2016, fue el tercero de su zona. Y en su última experiencia, en 2018, le tocaría ser de nuevo el último de su grupo. Pero el eterno inquilino de la fase de grupos es Sporting Crystal, que ostenta el récord de más eliminaciones en esta instancia, con 23, que acaparan la mayoría de sus participaciones de la copa, las cuales llegan a 33 hasta ahora. La primera eliminación en esta fase, llegó en el 62, donde fue segundo. En el 69, casi clasifica, pero en la serie de desempate, perdió la oportunidad de avanzar. En el 71, ocupó el cuarto lugar. Y en el 73, se tendría que conformar con un tercer puesto. El sótano del grupo, volvió a ser su puesto en el 74. Mientras que en el 78, no le alcanzó con ser segundo. En el 80, continuaron las frustraciones al ser tercero. Y en el 81, estuvo cerca, pero fue segundo del grupo. Posición que repetiría en el 84. En el 89, inició una larga racha acabando en el cuarto puesto, pues los celestes repetirían esta posición en el 90, 98 y 99. En el 2000, volvió a ser el tercero en discordia, pero en el 2001 y 2002, regresó al último puesto de su grupo. En el 2003, ocupó el tercer lugar, ubicación que repitió en 2005 y 2006. En el 2013, los celestes volverían a padecer la desgracia de ser los últimos. Y si bien mejoraron un poco en 2015, al ser terceros, tanto en 2016 como en 2017, se despedirían acabando en el sótano de esos grupos. Y en el bonus, podemos destacar a Peñarol, que en 14 oportunidades, ha dicho adiós a la Copa en la fase de grupos. También ostentan numerosas eliminaciones, Oriente Petrolero y Deportivo Cali, ambos con 13. Mientras que equipos como Deportivo Táchira, Bilsterman y Universidad Católica, acumulan dos eliminaciones en la fase de grupos a sus espaldas. Y hasta aquí este repaso, por los que históricamente les ha tocado salir en numerosas ocasiones por la puerta de atrás de la Copa más importante de América. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Polora de Gol. ¡Suscríbete al canal!